Precisamente parte de la evaluación, el balance nacional que se va a realizar el 10 de agosto es un punto del orden del IVA, va a depender también de la necesidad de cambios y creemos que los dirigentes tienen que sensibilizarse para dar paso a una conducción política más adecuada para este momento. Lo tendrá que definir el Consejo Estatal, también nosotros tenemos que hacerlo propio en el Estado y será el Consejo Estatal quien defina si queda al frente o si ya su tiempo se le ha agotado. Es un candidato por muchas posibilidades y cuenta con mi apoyo, por supuesto. Gracias.